¿Qué tal amigos? ¿Cómo se le están pasando? Esperemos que muy muy bien Recuerden, les habla Eric de Sonido Light Music Así que, ¡iniciamos! Bueno pues el día de hoy amigos les quiero presentar algo muy importante que deben de tener ustedes en sus sonidos ya sea que vayan iniciando o lleven por ahí pues sus primeros meses sus primeros años recuerden, muy importante la electricidad, sabemos que sin electricidad pues obviamente no podemos hacer nuestro trabajo, pero también es muy importante saber cómo distribuirla y pues prácticamente cómo tomarla para que no quemen nuestros equipos o no haya un cortocircuito pues amigos yo les quiero presentar este es mi centro de carga les esperemos ahorita en unos meses pues ya lo cambiamos por un Gorilla sabemos que Gorilla en centros de carga pues es distribuido por Sensei Electronics este centro de carga la verdad es que es muy muy bueno yo ya lo he visto trabajar este es muy muy bueno trae este pues conectores de tipo como Camlock entonces este pues la verdad es que son súper profesionales pero bueno sabemos que no siempre hay el efectivo no hay siempre el efectivo para poder comprarnos esos aparatos porque son muy costosos entonces pues yo hace algunos años opté por hacer el mío ya que este pues mi papá es ha sido un todólogo toda su vida entonces pues él nos enseñó a cómo distribuir un poquito lo que es la electricidad amigos yo les quiero presentar este centro de carga no es muy difícil de hacer pues prácticamente es una es una caja es madera yo lamentablemente no lo puedo abrir para ustedes porque pues ya está sellado yo le hice pues este pues como el texturizado y pues está pijeado entonces pues yo no lo no lo puedo abrir en este momento pero se los voy a presentar y pues muy importante amigos recuerden si van a meter pues todo va a depender de qué tanto equipo es lo que lo que tengas les voy a dejar este este tip para sacar más o menos los amperes y tú sepas cuántos amperes necesitas proteger esto es muy importante les dejo esta esta regla si no mal recuerdo este es los watts que consumes sobre la tensión la tensión pues la vas a poder sacar con el multímetro el multímetro el tester como lo conozcas pues desde donde te vas a agarrar la electricidad este la tensión pues obviamente puede ser a 110 o a 220 o otra gente esto es un aproximado porque pues sabemos que no siempre es exacto los 120 volts o los 220 volts entonces es un aproximado pero recuerden que no tiene que bajar de los 110 si baja la tensión de 110 está muy muy bajo entonces hay que hay que tratar de de buscar otra manera ya puede ser este pues agarrándonos directo del poste es muy peligroso pero este pues es como el último recurso pero esta regla nos dice que vas a tomar los watts y los vas a dividir entre la tensión el resultado va a ser el amperaje vale amigos pues como sabemos en todos en todos nuestros equipos electrónicos debe de venir especificado pues prácticamente los watts que consume en este por ejemplo es un un DMX y nos dice que consume 5 watts entonces vamos a ir sumando pues todos los aparatos eléctricos los cuales vamos a conectar esto es muy importante que lo hagas nada más lo vas a hacer prácticamente una vez para poder hacer tu centro de carga obviamente pues si tú le vas a meter en un futuro más equipos pues vas a tener que ampliar un poquito más lo que es la distribución y las pastillas dependiendo dependiendo de qué cable le vas a meter dependiendo de qué tantos equipos vas a conectar pero pues prácticamente vamos a hacer una suma un ejemplo este consume 5 watts el amplificador consume 1000 watts este el DBX consume aproximadamente 10 15 watts entonces vamos a hacer la suma de todos los aparatos eléctricos que vamos a conectar a nuestro centro de carga le vamos a dar un aumento de un 10 un 20% este esto por si quieres conectar claro más aparatos si lo quieres hacer pues a la regla que tú tienes tu equipo y vas a manejar tu equipo mucho tiempo pues ya lo puedes hacer así vamos a sumar todos estos watts y los vamos a dividir pues en la tensión normal que casi siempre nos agarramos en una casa de 110 a 110 volts obviamente el resultado van a ser los amperes que tú necesitas en mi caso yo hice este centro de carga con dos pastillas de 20 amperes cada una pues la verdad es que este 20 amperes pues si es bastantito es bastantito a nosotros nos soporta este pues prácticamente uno dos tres amplificadores estamos hablando este de amplificadores de gama alta conectamos cabezas móviles conectamos este proyectores pantallas toda la iluminación de led este conectamos la verdad es que muchísimas cosas y nos ha salido super bien recuerden muy importante distribuir la carga yo por ejemplo tengo aquí una pastilla y nos conecta nos protege cuatro este cuatro switcheras para conectar los aparatos y la otra nos conduce y nos soporta tres en este caso yo por ejemplo las cuatro las uso para toda la iluminación mi video y la que trae tres la utilizo pues prácticamente para el audio que es lo que más consume los amplificadores y este pues más que nada los amplificadores son los que consumen muchísimo yo por ejemplo para hacerla más segura pues le puse una conexión aquí este industrial este es como un camlock o sea entra gira y tiene un seguro para que no puedan este pues desabrocharla o sea amigos pero muy importante hagan su centro de carga es muy sencillo la verdad es que para este por ejemplo este centro de carga eh tú lo puedes hacer obviamente más chico yo porque eh pues si tenemos bastantes cosas entonces tratamos de distribuirlo y pues le pusimos prácticamente siete este siete conexiones no con dos pastillas de 20 amperes muy importante el cable que uses dependiendo todo esto va a depender de la carga que le vayas a meter pues para no hacerlo tan tan teórico en el mismo cable recuerden siempre utilizar uso rudo para lo que es un centro de carga amigos porque sabemos que luego tenemos que pasarlo ahí entre alguna calle o esta la gente este pues luego llega a pisar el cable entonces con el uso rudo con el cable de uso rudo proteges más tus conexiones porque no se van a trozar tan fácil es una inversión sabemos que es grande pero amigos por favor protejan sus equipos esto pues lo que hace es que cuando hay un corto ya sea en alguno de estos conectores o que venga de alguna extensión algún este algún aparato que tengan este entrando a corto pues lo que hace es que automáticamente baja la pastilla y este no deja correr esa electricidad para que el corto se vaya a otro lado recuerda que un cortocircuito así como el phantom power este lo que hace un cortocircuito es buscar este pues una salida para que no se quede internamente si no tienes protección aquí la protección pues lo que hace pues es este cancelar ese ese corto y se baja el switch y ya no pasa mayores pero amigos por favor muy importante si ustedes van a hacer un centro de carga y van a comprar su cable este de uso rudo de tiene que ser de tres este de tres cables calibre pues todo como se los comento todo va a ser dependiendo de lo que tengan o lo que vayan a tener en un futuro yo este lo hice pensando en este equipo pero ya ahorita no es tan vasto entonces vamos a comprar uno ya profesional este de dos fases neutro y física entonces muy importante todo va a ser dependiendo a lo que le vayas a conectar este pero un mínimo amigos un mínimo para un sonido pequeño estamos hablando de dos graves dos medios dos pantallas dos cabezas este no se unos cuatro o cinco barras de led o par led este obviamente DMX periferia autis y todo eso pues mínimo mínimo métanle este cable de uso rudo de tres por pues ya así pegándole feo feo de tres por doce tres por doce para que te soporte una buena carga y no tengas tanta perdita en la tensión también tiene mucho que ver cuantos metros de cable vas a meter entonces entre más largo sea el cable tienes que meter a lo mejor un calibre más grueso esto para que no haya pérdida en la tensión y pues todos nuestros aparatos trabajen al cien por ciento recuerden otro punto muy importante amigos no hacer el efecto botella que pues este prácticamente es que el calibre que tú le metas a tu centro de carga lo conectes este con tus switches el mismo el mismo calibre digo yo por ejemplo acá si lo ven miren tengo exactamente el mismo calibre que nosotros estamos manejando un cable de uso rudo de tres por diez tiene tres cables de calibre diez entonces este pues nos soporta bastante dividido en dos pastillas muy importante que no hagan el efecto de botella que es lo contrario el efecto de botella es que tú tengas un calibre este aquí y acá tengas un calibre más hueso que el que entraba esto este está mal hecho porque pues va a recibir poca tensión en un cable muy grueso tiene que ser igual ya de aquí para adelante por ejemplo ya aquí vamos a conectar todas nuestras cosas pues sabemos que le podemos meter por ejemplo si aquí tuvimos el 12 acá le podemos meter extensiones que sean de calibre 10 calibre 10 pues no es tan malo este perdón calibre si le metiste 12 acá en las extensiones le vas a poder meter calibre 14 un calibre 14 no es tan malo pero este pues no es lo recomendable amigos yo no se los recomiendo yo les recomiendo que todo va a ser dependiendo de lo que le vayas a conectar por ejemplo una extensión para los amplificadores pues le tienes que meter este mínimo el mismo calibre que tiene desde acá arriba esto para que no haya pérdida de tensión entre tantos metros que tú tengas desde tu amplificador hasta donde agarraste la electricidad y pues bueno amigos yo por ejemplo les voy a mostrar este le puse ventilador pues esto está de más yo la verdad es que solamente lo hice porque para poder digo si existe un sobrecalentamiento poder tratar de regular ese calentamiento y que podamos detectarlo aquí en la pastilla entonces pues todo va dependiendo nosotros lo hicimos con este fin este pero recuerden muy importante amigos protejan sus equipos son inversiones digo si vas empezando a lo mejor no es mucha la inversión con la que iniciaste pero créeme que a largo plazo pues ya vas a abrir un equipazo que vas a traer de la mejor de algunos años pero si tú lo cuidas y lo proteges te va a durar muchísimos más años muy importante amigos si vas a conectarte a una casa conéctate antes de que llegue la electricidad a la casa estamos hablando que en el centro de carga del recinto este estamos hablando de una casa un jardín que no tiene este electricidad bifásica o trifásica vamos a conectarnos directamente al centro de carga recuerden si no tiene tierra física llévense por ahí un cablecito este del mismo calibre para que se lo puedan unir a lo que es la tierra física llévense este pues a lo mejor una varilla y hay que aterrizar bien la tierra física para que no tengamos inconvenientes la tierra física lo que hace es que cuando hay un corto o se genera este algún ruido de tanta tensión ese ruido tiene que salir bueno esa esa electricidad porque es electricidad que ya este traducido en amplificadores se genera un ruido para evitar ese ruido lo que tenemos que hacer es aterrizar bien lo que es la tierra física por eso les comento que se lleven o tengan ahí este una varillita y llévense unos 4 o 5 metros de cablecito del mismo calibre este pues ahora sí que ya póngansela ahí añádansela lo que es su extensión que va a llegar hasta el centro de carga y entierren su varilla para que la tierra física llegue este y descargue toda esa energía pues en lo que es el centro de la tierra y pues no haya ese ruido sale amigos muy importante de verdad este tomen este consejo usen lo que es la tierra física usen lo que es la tierra física porque eso si tú no aterrizas en la tierra física eso va a generar que tú en algún corto puedas llegar a quemar todos los aparatos la tierra física es una protección no debemos de cortarle los pines ya ven que casi siempre pues las conexiones de AC de alta corriente traen este el 3 normal que es fase neutro y física no le corten ese pin no le corten ese palito ese lo que su función de ese es este pues prácticamente disipar a tu cable de tierra física y que esa esa electricidad se descargue pues en la tierra para eso sirve amigos para eso fue diseñada entonces pues bueno ahora sí que este yo les dejo prácticamente esta nota por favor tómenlo en cuenta amigos hagan su centro de carga si quieren que hagamos un centro de carga nuevo este por favor déjenlo aquí en los comentarios vamos a tratar de buscar el efectivo para poder hacerlo claro si ustedes lo quieren si no algún día de estos vamos a abrirlo cuando tengamos el otro centro de carga pues yo creo que lo vamos a abrir para mostrarles bien si no si quieren que hagamos un centro de carga por favor déjenlo en los comentarios y les enseñemos como lo hacemos este de la manera más correcta posible y pues bueno amigos ahora sí que el siguiente este video voy a hablar pues de cómo sacar los amperes así que tómenlo en cuenta ese video lo vamos a subir el día de mañana así que muy atentos si ustedes no saben calcular los amperes como se los dejé aquí en la imagen les voy a enseñar cómo calcularla sin ningún problema y bueno amigos pues ahora sí esto ha sido todo de verdad muchísimas gracias esperen más videos tenemos ahí algunas colaboraciones entonces esperen más videos por favor amigos suscríbete este pues si tú te suscribes la verdad es que nos alientas en hacer más contenido en darles más tips más información para aquellos que no saben este yo cuando empecé hubiera querido pues estos videos yo la verdad busqué mucha información pero como ustedes saben casi siempre pues era en inglés tuvimos que aprender ahí un poquito y si no usábamos a veces hasta este el traductor para poder este pues leer todo toda esa información que nos dotaban pero amigos por favor si ustedes quieren más con más contenido suscríbanse al canal este déjenos ahí y activen la campanita de notificaciones para que en cuanto salga un video nuevo ustedes sean los primeros en ser notificados y ver ese video este si tienen alguna pregunta una duda por favor déjenla en los comentarios y trataremos pues de contestar todo hasta la amigos ahora si muchísimas gracias recuerden les habló Eric de sonido hola chau 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 chau